Mañana, chiquilines, 4 de la mañana. ¿Por qué le hacen esto? Dijate la hora que es y lo tenemos acá con nosotros. Es un placer recibirlo. Él es comediante, es actor. El 10 de agosto se va a presentar allí en Sala Camacuá. Placer enorme recibir a Sequiel Campa. ¿Cómo va? Hola, chico. Bienvenido. Para los que dicen que no trabajo, que hacer stand-up, no sé qué. Mirá vos, mirá. Ahí tenés. Sin dormir, acá estoy. Claro, cuando decís que haces stand-up y laburás también. Claro, viste. Sí, pero no. O mi viejo me dice, che, ¿le vas a dar a eso al final o qué? O ya no, o ya no tanto. No, sí, la gente cree que no laburamos. Tienen razón un poco también. Sí, porque esta es esta cosa de que es placentero y que nos gusta, entonces... Como que no tiene esfuerzo. Como que parece que no es trabajo, pero sí, es re trabajo. ¿Hace cuántos años ya que te estás dedicando esto? Ay, no quiero ni pensarlo, como 20. Uh, sí. Ya me va a salir, ¿eh? Le aviso a la gente que está un poco preocupada, ya le voy a encontrar una vuelta. En algún momento le vamos a pegar el clavo. Vamos a entender cómo es. Sí, 20 años ya. Sí, de la primera camada. Ay, era su nene también. No creas. Tengo 48. O sea que tenía 28 cuando empecé. Si la matemática... Es verdad. ¿Y cómo fue la transformación de aquel... De aquella primera aparición? Yo tengo 26, mirá cómo estoy. Viste, pareces en Baraglia, ¿o no? ¿No te dijeron? Me han dicho muchas veces, mirá. Me encanta que le digas eso, le encanta. No, 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 estás muy equivocada. Te repillás, no, decíle la verdad. No, ¿qué, qué? ¿Qué tiene Baraglia que no tenga yo? Buena. Yo tengo más cosas. Tengo más campeonato, Leo. Ahora va a ser una película... Aparte siempre me pregunto, Leo, ¿es Baraglia? Ay, Dios mío. ¿O no es Baraglia? Pepe. Mirá lo que es mi pelo a esta hora. No, es tremendo. No, y Baraglia ahora va a ser una película y va a ser de un periodista, José de Ser, que era un periodista en los 80, 90 en Argentina. Mirá. Y está así más parecido todavía. Mirá. Sí. Bueno, que me... Si ves que desperdicia algún laburo, que me pegue el grito, ¿no? Te digo, sí, sí. Bueno, retomo mi pregunta. Si no, José, no, José. Sí, no, no, es un periodista incisivo, este no sabés lo que es. Este vos lo llevas a un show tuyo y haces un ida y vuelta garantizar. Gracias, Chapo. Te sale... Eso que vos decías que ya me va a salir el espectáculo con Diego Jocas, sentado en la teruna, te sale. Te lo juro. Te lo juro. De aquel primer show a este, la transformación fue muy grande. Ah, pero empezaste a... No le digas, pará, no le digas, sí, pero no. Sí, pero no, ahí está. Es el nombre del show. Sí, enorme. Sobre todo, era una época... O sea, yo veo, porque tengo filmado los primeros años, una porquería. Porquería. Y todo, todo muy verde, muy, muy... No entendíamos nada. Claro, no harías esto de vuelta. ¿Por qué hice esto, no? Y además el público, porque vos imaginate que cuando yo empecé, la gente no... El público no entendía lo que era el estándar. Estaban acostumbrados al histórico contador de chistes. Claro. Y el estándar pesó otra dinámica. O el café concert, que se le llamaba también, ¿no? Café concert, más politizado siempre estuvo ese, como el teatro de revistas, digamos. Que hablaban como de los temas de la semana, las noticias. Y el estándar tiene otra dinámica. Hoy, los comediantes y el público ya estamos formados. Sí, sí, es un equipo. Claro, nadie va a ver estándar sin decir, bueno, es un tipo que sale. A mí, por ejemplo, yo tengo el recuerdo de que me hicieran notas en mis comienzos y por ahí, o críticas que venían a ver el show, y después ponían, no hay cambio de vestuario, no hay escenografía. Claro. Y claro, sí, el ABC del estándar. Y también siempre fuiste muy tragresor, ¿no? Como que... Ah, y yo... No, pero sí. Soy un tragresor. Ah, sí, o tragresor. Sí, soy un tragresor. Sí, sí, transgrediendo siempre al límite de la cancelación. No, bueno, pero para vos, ¿se puede reír de todo? ¿Se puede hablar de todo? Sí, yo creo que sí. Lo importante, porque es un tema que sale todo el tiempo, ¿cuáles son los límites del humor? Exacto, exacto. Para mí el punto es el contexto. El contexto es el punto. Claro. Yo en el teatro, haciendo un show de stand-up, que la gente vino a verme en un horario, en el marco de un show que yo hago, etcétera, ahí yo puedo decir un montón de cosas que acá no puedo decir. Claro. Y viceversa. El tema es el contexto y aparte, porque uno de repente dice, no, no se puede hacer chistes sobre tal cosa. ¿Quién no puede hacer chistes? De repente hay gente que sí. ¿Por qué? Porque en el contexto de que esa persona pertenece a esa minoría o lo que sea, está habilitada. Estaba habilitada y yo no. Entonces el punto es el contexto. Y sí, hay que hacer humor de todo. Bien. Diki del Solar. Diki del Solar. ¿Por qué nunca el teatro? Porque no me sale. No te sale. No me sale. No, soy re mal actor. Y cuando hago los videos estoy recontraguionado y editado y todo. Pero hacerlo en vivo es como que se diluye, ¿no? Y aparte, mirá, justo decíamos del contexto. Pasa eso. En los videos hay un contexto. Claro. Que vos ves un video de un tipo que está en una casa de un country diciendo barbaridades. Y tiene como cierto sentido. Yo me pongo acá a decir lo que dice el tipo. Y no tiene el mismo efecto. Totalmente fuera de contexto. Claro, claro. ¿Y cómo se te ocurrió hacerlo? Eso empezó en el 2018. En Argentina se estaba debatiendo la ley del aborto. Y el universo del rugby, la familia del rugby que le dicen, claramente se oponían por cuestiones religiosas y demás. Y a mí me parecía como muy divertido para hacer comedia la contradicción de un grupo privilegiado, de clase media alta. Con derechos, etcétera. Y toda la hipocresía de estar opuestos, oponerse a un derecho como el aborto, ¿no? Que después cuando lo necesitan van y lo pagan y lo tienen. En la mejor clínica. Entonces, claro. Entonces, esa contradicción me parecía muy divertida. ¿Cuánto pesa la observación a la hora de todo lo que haces? 100%. La comedia es 100% observación. Yo, mis colegas, estamos todo el tiempo viendo dónde puede haber algo que lo podamos convertir en... ¿Y eso es difícil en la vida cotidiana? ¿Se puede llegar a ser medio obsesivo? ¿Primera salida con una chica y la estás mirando? ¿Qué le pasa a esto? No, lo que es así un poco pesado es cuando pretenden que seas gracioso todo el tiempo. Ah, claro. ¿Qué es lo que te pasa, Coco? ¿A vos? Sí. Él anda por la calle y dice, vos... Eso es un amargo. Eso es un amargo. ¿Qué querés? A vos te dicen amargo. No te lo estoy diciendo mal, Coco. Ah. Hay re buena mente laboral. No, pero no me miró bien. ¿Cómo se le frunció el señor? No, pero no me miró bien. Esta la hizo, le tiró a esta. Sí. ¿Qué pasó? No me miró. No me miraste como me mirás siempre. No, pues la típica es que el que hace humor o el divertido, estás en la calle o estés donde estés y tenés que estar saltando, gritando, cantando, contando chistes. Te pasa que te dicen, no, y son más simpáticos en los espectáculos. Son medio amargos. O si no, la otra que te pasa también es, che, vos te cuento de mi cuñado, vos te haces un estándar. Claro. No sabés lo que es. Mi vida, yo debería ser estándar. Claro. No, no tenés que... No, por favor, no. Te cuentan anécdotas que creen que vos la podés hacer arriba. O sea, creen que vos vas a estrenar un show en el que vas a hablar de Osvaldo, el señor que te habló en la farmacia. Y le dijo, vos no sabés lo que es mi vida. Sí, sí, este. No, mi vida es un estándar. Pero sí, la gente siempre espera... O por ahí te mencionan chistes que ni recordás. Claro. Y te quedás como... ¿Y a vos qué te hace reír? ¿Qué te gusta? A mí me hace reír mucho lo incómodo. Sí. Justamente las cosas fuera de contexto me hacen reír. Cuando se pierde un poco el control y se abre como la puerta a que pasen accidentes, cosas, eso es lo que más me divierte. Después, bueno, comediantes hay un montón, ¿no? Argentinos y de otros lugares que me hacen reír mucho. Bueno, estadounidenses hay muchos de stand-up que van por ese lado del incómodo. Es que lo que... Sí. Muy buenos. Sí, lo que pasa es que allá es tan grande la industria que hay lugar para todos. Entonces, siempre va a haber una masa de gente que le gusta el humor negro, gente a la que no, que se yo, Seinfeld, que es el comediante más exitoso de la historia, es un tipo que en toda su carrera no tiene una mala palabra. En 40 años de carrera no encontrás una mala palabra en un monólogo del tipo. Y después tenés otras bestias... Que dicen cualquier... Están tomando falopa arriba del escenario. Pero bueno, hay para todos. ¿Y qué rol ocupan las redes para vos? Y hoy por ahí es todo, porque imaginate que cuando yo empecé... Poníamos avisos en el diario para llevar gente. O sea, el sábado vamos a estar en tal lado, en el teatro. Claro. Y hoy es una manera... Y aparte no existían las redes, nada. No, no, no había dónde. Creo que apenas había Facebook. Sí, está, pero muy limitado, no como hoy. No, y no se usaba con esos fines. Nadie iba a ver algo porque lo vio en Facebook. Y hoy sí, hoy lo usás para mostrarte y demás. Que hay una cosa que pasa ahora, que es que muchos creen que el stand-up ahora es hablar con el público. Porque hay muchos comediantes subiendo videos, interactuando con la gente. Claro. Está bueno aclarar que... Nada, que eso es una parte chiquita nada más, pero no es eso el show. Hoy decías, en el arranque decías, al límite de la censura, ¿no? Sí. ¿Temiste en algún momento alguna censura? ¿O que alguien te venía a increpar? Sí. ¿O capaz que te pasó? ¿Por qué dijiste esto? Sí, sí. No, personalmente no. No. La verdad es que personalmente no. Porque justamente, de nuevo, contexto. Nadie va a esperar a un actor a la puerta de un teatro a... A este... Ah, pará, estoy acordándome que me pasó una vez acá en Uruguay. ¿Opa? ¿Acá? Sí, me pasó una vez. Fue muy gracioso. ¿Qué te pasó, a ver? Me pasó... Uy, mirá, me estoy acordando. Yo hacía... Hace un par de años atrás, hacía un show en el que hacía material sobre... Hacía unos chistes sobre la Biblia y una parábola de Isaac, Abraham, qué sé yo. Y en una función acá en Uruguay, un tipo se paró y empezó, vos no podés decir eso, re violento. Tenía una cruz así. Capaz que eso era el espectáculo adecuado, señor, para que usted venga. Claro, no, pero lo gracioso fue que se quiso ir y quiso como llevarse a la gente con la que estaba, porque estaba como con un grupo y la otra gente no se le quiso ir. Se paró y dice, ¿usted no? ¿Vamos? No, le dijeron. Y... Pero no, por lo general eso no sucede. ¿Cómo lo manejaste en el momento? ¿Lo acompañaste a la salida? ¿Le acompaño o no? Le... No me acuerdo. Puede ser medio bravo manejarle esas salidas. Claro. No, pero lo que pasa es que vos imaginate que hace muchos años que uno hace esto. Entonces... No me acuerdo muy bien que le dije, pero... Sí, 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 en ese momento, en ese momento, y en ese contexto encontrás la salida que ahora de repente no te acordás que... O por ahí no te la encontrás. Claro, eso. Y aparte la gente, la gente en el público por lo general se pone del lado del comediante. Entonces, bueno, cállese, señor, váyase. ¿Y te ha pasado algo así como muy bizarro? Sí, de todo. Sí. Ha hecho funciones con la luz cortada, sin sonido. Una vez en la sala, en el teatro, bueno, se murió una persona. Sí, pasan cosas. Está bajadito. Qué horror. Bueno, es que bizarro, trágico eso. Ahí está. ¿No? Trágico, sí. Trágico. Bueno. Bueno, está. Me nacen mil cosas para decir, pero... A mí también me hiciste negro decir, si no, se murió de risa. Sí. Y no fue hace mucho. ¿En Argentina o...? Sí, sí. Bueno, está. ¿Pero tipo mitad del show? ¿Llámenos a la ambulancia? ¿Llámenos a la ambulancia? Sí. Ah, terrible. Ah, Jarit. Sí, 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 sí. ¿Y siguió el show? No. No, y no, después de eso. No. Fue un poquito más complejo todo, porque era un lugar en el que había varias salas y... Y bueno, nada. Algunas cosas siguieron, porque eran como salas que no estaban comunicadas con... Claro. Es un error lo que estábamos... Sí, sí, está, pero bueno. ¿Qué hora es? Son las... Bueno, todo, la vida mismo. Salud. Claro, no, es un lugar que hay como un complejo de salas y esto pasó en un lugar, entonces algunas cosas como que sí, sacaron a la gente a la calle, fue todo un tema. ¿Cómo es este espectáculo? Sí, pero no. Uy, la gente se muere viéndolo. Por ahí venían un montón de cosas que tenía para decir, pero dejala. Uh. Es un espectáculo que estrené hace un año y medio, estoy como entrando en la última etapa ya. No sé cuántas veces más voy a poder venir a Montevideo con este espectáculo. Y la realidad es que hablo de todo, del tema que más hablo es de la edad que tengo y pegado a eso el hecho de que no tengo hijos. Yo tengo 48 años y hablo bastante de tener 48 años y hablo también de esta particularidad que es no tener hijos y después hablo de otro montón de cosas, pero el corazón del show es eso. ¿Y por qué sí, pero no? Porque hay una contradicción en la frase que es esto, viste cuando alguien te dice algo y vos querés tener la última palabra, entonces diplomáticamente le decís sí, 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 pero no. Entonces es como una frase que va tomando sentido a lo largo del monólogo, entre otras cosas por el tema de los hijos, ¿te gustan los chicos? Sí, sí, pero no. Es una elección de vida. En mi caso sí, calculo que dentro de un tiempo ya va a ser. de la naturaleza también. Es que no sé cuánto más, ¿no? A esta edad. Los hombres bastante más. Sí, pero te juro que no. Sí, pero no. No, no, no. Ya, no, 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 no. No puedo con mi vida, chicos. Yo no puedo, de verdad, yo no sé qué hago con mi vida. Imaginate un niño, ¿no? Claro. O dos. Tengo un amigo que le mando un saludo, que tiene dos hijos y quería un tercero. ¿Y? Que sí, que no, la mujer, que sí, que no, que no. Bueno, dale, vamos. Mellizo. Chandy. Sí. Quiero que nacían hoy. Y... Me pasó en mi familia. ¿Te pasó en tu familia? Éramos dos y vinieron tres y cuatro. Claro, es tremendo. Mi padre casi se desmaya al momento que le dijo el ginecólogo. Es un montón, ¿o no? Un montón. Un carrito doble. Un montón. Si fuera solo el carrito doble. Todo doble. Si fuera solo el carrito doble. Sí, sí. No es tanto. Hay que apuntar el dos por uno siempre ahí, ¿no? Es terrible. Dos por uno en todo, en la ropa. Tengo un momento que hasta vos terminás dando el pecho. Cinco años de infierno le esperan y después sacan la luz del... Sí, pero después tenés 63 cuando... Es lindo. Es lindo. Pero hay ratos lindos. ¿Mellizos? Sí, es lindo. ¿Vos tenés mellizos? No, no, pero me imagino. Pero le gustaría haber tenido... Sí, sí, te juro que sí. Sí. Y después de haber sido papá, más todavía. Qué cosa. Gemelos. Lo que pasa es que... Gemelos también, ¿no? Está bueno. Gemelos. Tres igualitos. Tres igualitos. ¿Salió el gemelos? Mirá, mandás a uno, mandás al otro. Claro. Pero es un montón, mellizos es un montón. Terminás de cambiar a uno, se caga el otro. ¿Es así, me dijeron? Sí, sí, claro. Me dijeron. Mirá, hoy a la mañana en el aeropuerto me encontré con un actor argentino, amigo, y que está viajando con su hijo, chiquito, y me decía, no puedo más, no puedo más. Tiene uno... Claro, su mujer está acá, también laburando, entonces la vinieron a visitar, y me decía, ¿sabes cuál es el problema? Yo a veces, ponéle, arranco a la mañana para viajar y si no se quiere despertar, hace todo el viaje desde mi casa dormido, lo tengo que sacar dormido, no lo podés llevar caminando. Y yo decía, yo no puedo con mi vida, con mi mochila, con mi casa, con mis perros. Se puede, uno piensa que no, pero se puede. No, no puedo, te juro que no puedo. Tremendo. Ezequiel, placer enorme de que nos hayas acompañado. Repetimos, 10 de agosto allí en Sala Camacuá, sí, pero no. El sábado. El sábado que viene estamos ahí en la Camacuá, las entradas están en red... Ticket.wee, o si no, en esequielcampa.com.ar, y espero seguir sin hijos para cuando venga la semana que viene. Mirá, seguimos con una novedad. Toma, pa' vos. Y con mellizos. Gracias. A ustedes, enorme. ¿Nos vamos a la pausa? Ya venimos, dale.